Vamos a anunciar y convocar a todos los sanjuaninos, turistas, a la segunda edición de la Feria Dakar. Como ustedes sabrán, el año pasado fue la primera vez que hizo esta feria. Este año, el día 17 de enero, de 18 a 23 horas, por segunda vez viene esta feria, que es una previa, esperando a los competidores, que llegarán a San Juan el 18 y regresan, estarán en el suelo sanjuanino 18 y 19. Esta feria, la verdad que el año pasado tuvo mucho éxito, pretendemos que este año sigue igual, con algunas novedades. Esto se organiza junto con el Ministerio de Turismo de Nación y la organización ASO, que es la organización de Dakar, donde vamos a tener unos camiones trailer con juegos interactivos, un camión con pantalla gigante, donde vamos a poder disfrutar de artistas locales y también van a pasar videos de Dakar de toda la carrera, especialmente en San Juan. También vamos a tener la tienda Dakar, donde todos los fanáticos de Dakar van a poder comprar, merchandising, remeras, todo original. Bueno, también se suman otras reparticiones del gobierno provincial, como la Subsecretaría de Tránsito y Transporte para hacer educación vial y la Dirección de Tránsito de la Ciudad de San Juan, donde va a haber una pista de karting para hacer educación vial. También desde la organización traen una pista de más de 20 metros a control remoto, lo que llamamos Escalectri, gigante para que puedan jugar los chicos. También vamos a tener un sector de gastronomía con food track, muchos sorteos, regalos. Bueno, nos van a acompañar artistas locales, cuatro bandas, que va a ser Mamordán, La Costa, La Oveja Negra de García y Kino Banana, ¿no? Muy buenas bandas a nivel provincial. También va a haber una exposición de autos de Canap, de la Asociación Canap, y también de ASAT, que es la Asociación de Autos de Travesía de la provincia. El Enti Chihuahua, esto también va a hacer una exposición de UTV. Va a participar la Subsecretaría de Deporte también, invitando a algunos deportistas que han estado en Dakar y también en otras competencias. Así que realmente vamos a tener de todo. Esto va a ser, repito, el día 17 de enero, de 18 a 23 horas, en calle Avenida Ignacio de la Rosa y Tucumán, bueno, entre Genalacha y Rioja, en el centro de nuestra ciudad. También quiero agradecer al municipio de la ciudad de San Juan, por el aporte a través de los monitores urbanos, el área de servicios, ya que pretendemos, bueno, que cuando termine esto, bueno, la ciudad vuelva a estar limpia, bueno, como siempre, ¿no? Así que, bueno, les agradecemos a todos y convocarlos a que, previo a la llegada del Dakar, los sanjuaninos y turistas puedan disfrutar de esta feria de Dakar. Gracias.